Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mauro en Destino desde la capital mundial del vendedor ambulante de playa así podríamos decir que es Ponta Negra aquí en Natal, en Brasil, le doy la bienvenida bueno, este es el lugar, la playa más conocida principalmente porque este, que está acá, este, chan, 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 chan es el Morro Ducareca es como el lugar más conocido de Natal dicen que está complicado porque se puede desmoronar pero esa es otra historia nos vamos a pegar una vuelta por esta playa que es particular por la cantidad de vendedores ambulantes que tiene pero muy respetuosos yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino desde Natal, en Ponta Negra, te digo, bienvenidos lo de la capital mundial del vendedor ambulante de playa es un chiste, queda claro, ¿no? pero les digo que vivo el Mar del Plata una muy linda ciudad turística de la costa argentina y tenemos vendedores ambulantes pero no en estas proporciones, es increíble ¿no me crees? te voy a dar una muestra de lo que es la experiencia de la playa de Ponta Negra ¡Gracias! Andrés La buena onda de los vendedores es destacable Y más allá de eso, la oferta gastronómica que te brindan es increíble Podés comer lo que se te ocurra o tomar lo que quieras a muy buenos precios Y más allá de eso, tenés vendedores de remeras, anteojos de sol, bronceadores, copilados de música, cigarros o cigarrillos Y hasta pasó uno vendiendo whisky en caja, una locura Ahora bien, vamos a el verdadero problema, por llamarlo de alguna forma, de la playa de Ponta Negra Las mareas Dentro de los problemas que te podés llegar a encontrar es este Te quedás casi sin arena En 5 metros por el tema de la marea, fíjate Había 3 líneas de sombrillas Y teníamos un espacio grande cuando llegamos Son las 12 de mediodía y esto suele pasar Así que siempre agarrate la última sombrilla La última línea de sombrilla Igual hay una alternativa, que son las de ahí arriba Que yo calculo que si esta se llega a tapar, vamos a la arriba La diferencia de mareas es muy grande, si volvés a mirar el video, la primera toma de playa es a las 7 de la mañana Y había mucha arena, creo que la mejor recomendación que te asegures que tu hotel tenga pileta Y a la 1, menos 20, señora, señor, nos quedamos en playa y tenemos que ir para ir al reloj Cosas, ¿qué pasa? No, pero es para tenerlo en cuenta, eh El tema de prestar atención a las mareas Fíjate, ven el agua Llego a las piedras Recordá, entre 30 y 40 reales es la consumición de la sombrilla Bueno, el agua llegó a las piedras y decidí irme a la pileta del hotel Y esperar para hacer la recorrida nocturna de Ponta Negra Te voy a ser sincero, no tenía muy claro con lo que me iba a encontrar en la zona turística de Ponta Negra Principalmente de noche, muchos de los foros que leí hablaban que era el lugar indicado para alojarse La verdad que la zona es pintoresca, de día y también de noche está bien, es correcta La calle de los negocios es la que está pegada al mar y es la única que está preparada para el turismo Por esa calle pasan autos, pero no buses Fuera de esta calle, que de por sí es larga, en las transversales o paralelas, es más barrio Tiene muchos negocios para comprar souvenirs o también cosas para uno, ¿no? Desde locales de Habaianas, pasando por minimarket, locales de Mayas Muchos restaurantes, desde los más comunes hasta algunos especializados en carnes Y también los rodicios de pizzas o carnes Los rodicios son restaurantes que los podés conocer como espeto corrido o tenedor libre Dependiendo en el país en el que vivas, ¿no? Pareos, también Y más mallas, ¿dónde? En la calle Cuadros, por supuesto Muchos preguntan a cuánto están los shopping de Ponta Negra Hay uno chiquito que queda relativamente cerca Son unos 45 minutos caminando Y si mal no recuerdo son como 10 reales en taxi Y el más grande queda a 45 minutos en colectivo Sí, está lejos Sabelo, Natal es una ciudad grande Si vas en taxi son unos 30 reales, más o menos Mi experiencia en Ponta Negra es positiva ¿Volvería? Sí, volvería, por supuesto Es una linda zona para alojarse ¿El problema de las mareas es terrible? No Además calculo que dependiendo el día Cambia los horarios de subida y bajada de marea, ¿no? Por eso Ponta Negra es un buen lugar para usar de base de operaciones en Natal Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino No te olvides de suscribirte Que de a poco vamos sumando gente Y esto se está poniendo lindo Tenés más videos de Natal Tenés video de Pipa Tenés excursiones Tenés de Yerico Coara Y tenés del resto del mundo también Hay un montón de todos lados Metete Fijate Hay un montón de videos Si te gustó Me gusta No te olvides Preguntas en la caja Respondo todo Y nos vemos en el próximo video Claro Chau chicos Hasta la próxima No te olvides